Gracias por su invitación y de estar acá, y me alegra mucho. También un agradecimiento un poco masoquista, porque es una tarea elegida la de presentar una semejante obra, así que igual agradezco. Y ya que me invitaron, me voy a atrever a decir algo más. Además, ya les avisé ya que estén aquí. Tenía muchas ganas de tracharlos y que les veamos la cara, que les veamos el cactus. Y particularmente a este Pablo Ires, que va a ver los cactus, si se muestra. Pónganse en forma de cactus. Hagan forma de cactus, por favor. Aquellos que vemos detrás de la mesa los libros. Y también decir quién es el responsable, digamos, el responsable de la traducción de este texto a la estrella, con Pablo Ires, con introducción apareciente, desapareciente de Manolo. Y agradecer en todo caso a Pablo su obra, porque es una obra, la obra de traducción y de circulación de estos textos, y creo que todos podemos ser agradecidos. Y lo digo una vez más, creo que la persona que tendría que estar presentando este libro hoy es él. Pero ya que él me invitó y que sea la persona polí, voy a proceder. Yo, hola. La primera edición en castellano por cactus y la cebra fue 2009, ahora es esta segunda edición, 2015. La individuación, si lo llamamos por su individuativo, porque el título completo es la individuación a la luz de las versiones de forma e información. Hasta llegó a tener apodos, el bodoque, o el ladrillo, vamos a ver por qué. Era el bodoque negro, ahora lo vamos a tener que actualizar un poco, porque de negro pasó a negro y rosa. Así que vamos a ver que encontrar cómo la apodamos. Un amigo fotógrafo, gran lector secreto de Simondón, que me apareció y me estaba hecho tampoco. Gran lector secreto, porque lo lee en mi casa cuando lo dejo tirado y que me voy a dormir, y él se queda trasnochando, le lleno. Y me preguntaba ayer, un poco provocativamente, me decía, ¿y qué es la individuación? Y yo así contesté, la individuación es un grito de guerra. Y hoy de día, ya lejos de los afluyos de la noche, repito, o me pregunto, ¿la individuación es un grito de guerra? Creo que sí. En algún sentido, es un grito de guerra contra el ilimorfismo. Es enteramente un grito de guerra contra la idea que algo, que un individuo, es una forma impresa a una materia inocente. O es una materia moldeada en una forma. Si es un grito de guerra, es un grito bastante sostenido, apoyado sobre una respiración continua, que produce una filosofía a lo largo de 502 páginas en su primera versión, 510 en su segunda rendición, que es más grande. Si hay que remarcar que el bodoque negro, ahora rosado, el ladrillo de intriguación, es un libro con estabilidad momentánea. Traje hoy algunas de las versiones que tengo en francés y en castellano, y van mutando. Lo que no traje son las fotocopias anilladas de la otra versión en castellano. Se volvió a poner en una lo que se había sacado en otra, un capítulo desaparece, cambia de nombre, se reorganiza. O sea, que cuando vas a buscar, lo que estás segura es que no vas a encontrar lo que estás buscando, sino que te encontrás con otra de las citas. Podríamos decir que es un libro, un bodoque, un ladrillo, cuya estabilidad es momentánea, como todo individuo, individualizando así. Es, o me es, por lo menos, imposible dar cuenta, por supuesto, de todo lo que este grito de guerra produce. Voy a intentar rápidamente esta noche contar algo de lo que es mi lectura de este libro, en sus diferentes versiones. Claramente, mi lectura está impregnada por muchas cosas. Una es el hecho de que haberlo leído en francés y en castellano saltando, no lo leí enteramente ni el uno ni el otro, sino que pasé de uno al otro, lo que complica aún más bucacitas. Y seguramente que otra cosa que impregna esta lectura es mi relación con la danza. Me imagino que esto fue lo que inspiró el libro para esta noche. Por ahora creo poder decir que no voy a hablar de danza, o no directamente, y que menos aún voy a bailar, si la podemos pensar. Sí, seguramente compartir algo del imaginario que realiza mi lectura. Ella es una bailarina que imita a lo que es un día. Ella es una bailarina que imita a lo que es un día. Captada por una película en el 1826, película vuelta a pintar para dar cuenta del juego de las luces cambiantes sobre esos de la blanca. Ella es lo y fuller, ella no es lo y fuller. Y ella acompañó muchas veces mis lecturas de psicólogos. No voy a decir por qué, porque no sé. Tal vez a lo sumo, entonces voy a mostrar algunas imágenes, pero eso veremos. Entonces si queremos entrar en el título de la mesa, hackeando necesariamente la disrupción que podría implicar el E-I entre las palabras y la danza, habrá que apostar más bien a que la voz y la escucha bailen. Y si no, simplemente, olvidar la textura de la mesa. La individuación del grito de guerra. Este grito de guerra se plasma primero en un ladrillo. Toma el ladrillo, pero no el ejemplo del ladrillo. Como ya lo dijimos, y ya tuve la oportunidad de decirlo hace dos años, en el primer con el otro simundón, realmente cada vez más creo que no funcionan esos casos en la individuación como ejemplos. Esos tantos casos, como objetos, elementos físicos, dichos, sentimientos, relatos históricos, que nos encontramos en el libro, no son ejemplos. Son la filosofía misma de simundón. En efecto, no es que simundón elabore una teoría y como da un ejemplo, por ejemplo, el ladrillo. No, o la fabricación del ladrillo. No es tampoco exactamente que la experiencia del ladrillo inspire su teoría. No, lanza un grito de guerra contra el ilimorfismo y piensa, piensa el ladrillo. O su pensamiento o ladrilla, podríamos decir, si es que inventamos un verbo a partir del sustantivo. Y entonces el grito de guerra se convierte en un ladrillar. Y luego del ladrillar cierto rato, largas páginas, salta. Salta un árbol, salta la televisión, salta tantas otras cosas que no son otros ejemplos. Son otras efectuaciones de su grito. Pero entre todos esos saltos, desde el ladrillar, hay uno que me parece crucial. Hoy, por lo menos. No, ya hace dos años. El salto del ladrillo al cristal. El grito, entonces, seguimos, cristaliza. Pero no tenemos dos cosas. Cristalizar, por la guerra misma, que si no, ¿dónde está llevando? No es el cristalizar que solemos entender como solidificar o congelar, o si no, tampoco cuajar o condensar a partir de un carácter que es el sentido que le da estendal a la cristalización amorosa. ¿Qué es eso? Pero no es eso. No, cristalizar es, creo, el gesto principal que efectúa Simondón a partir de su grito de guerra. En efecto, el cristal va a ocupar buena parte del libro, cada vez que nos pasa algo, en algunas páginas 10, antes 20, antes 20 y después, en algún momento reaparece Cristal. Si nos referimos al modo de organización de la segunda y presente edición, particularmente va a aparecer el cristal en la individuación física, seguramente, pero también, más extrañamente, a lo largo de la segunda parte sobre la individuación de los seres vivientes. Y particularmente, en el pasaje del capítulo de la vital a la psíquica. Segundo punto a notar sobre la cristalización, el cristal es paradigmático porque no es un ejemplo, tampoco es un módulo. Sería, de alguna manera, a la vez, el caso paradigmático de lo que quiere pensar Simondón como individuación, grito, y el operador principal de su pensamiento, grito. Cristalizar un modo de individuar y un modo de pensar la individuación. Funciona, entonces, podríamos decir, hiperclásicamente, a tres niveles. Metodológico, epistemológico y ortológico. Si el libro, sosteniendo un grito, se organiza por saltos, son saltos que no son parejos, son saltos que no mantienen siempre la misma distancia entre el punto de partida y el punto de llegada. Son saltos descabellados, desarreglados, de saltos invadidos tal vez. Y el cristal viene a mismo sostener ese salto mismo de una cosa a la otra en el libro. Y el cristal instaura algo, justamente en tanto cristal. Un espacio también asimétrico, sin centro y no euclidiano. Imaginemos entonces un salto cuyas coordenadas no sean ascibles euclidianamente. Y tendríamos un gesto de Simondón filósofo. Simondón filósofo. Tenemos un gesto, un salto, íntimamente relacionado con el cristal. Es en este sentido que es al mismo tiempo método, epísteme y ontología. Simplemente les voy a leer ahora algunos pasajes del libro en torno a ese desenvolvimiento del cristal. Primero como ontología. Vivir es cristalizar y algo más. Vivir en el límite, el cristal entre inerte y viviente. Y voy a pasar de esto a palabras. Así libero el índice izquierdo del book. Vamos a ver el derecho. Vamos a ver el derecho. El individuo cristal se individúa en sus bordes por la tensión efectuada de cristalización mientras en la solución cristalina se mantienen potenciales pre-individuales géneros. Este límite, por crecer justamente sobre su límite, su membrada topológica, es decir, no es un filo. Solo voy a leer un pasaje. Tengo un código de control que ya no. Si la individuación viviente es un proceso que despliega esencialmente según estructuraciones topológicas, se comprende por qué los casos límites entre la materia inerte y lo viviente son precisamente casos de procesos que se desarrollan según las dimensiones de exterioridad y de interioridad. Tales son los casos de individuación de los cristales. La diferencia entre lo viviente y el cristal inerte consiste en el hecho de que el espacio interior del cristal inerte no sirve para sostener el prolongamiento de la individuación que se efectúa en los límites del cristal en vía de crecimiento. La interioridad y la exterioridad solo existen de capa molecular a capa molecular. De capa molecular ya depositada a capa depositándose. Se podría vaciar un cristal de una parte importante de su sustancia sin detener el crecimiento. El interior no es omentático en su conjunto en relación al exterior. O más exactamente, en relación al límite de polaridad. Para que el cristal se individúe, hace falta que continúe creciendo. Esta individuación es peculiar. El pasado no sirve para nada en su casa. Solo juega un burdo rol de sostener. El cristal es casi un viviente, porque se mueve y se comporta en un sistema, en una topología que no es euclidiana, como un ser viviente. Nada más que no tiene, la alzoniada que se lo voy a decir, memoria. Se va precisando al mismo tiempo la naturaleza del salto de lo no viviente a lo viviente. No es un salto de un orden a otro, de un mundo de lo no viviente a un mundo de lo viviente. Es un salto desequilibrar, asimétrico. Tal vez sería más bien no saltar de un mundo a otro, sino pasar un umbral. Un salto que se ralentiza indefinidamente, podríamos imaginar. Que casi camina. Camina saltando y viceversa. ¿Será que entonces, tal vez, la diferencia de continuidad de los pasos y discontinuidad de los pasos entre caminar y saltar, no deja, deja de ser una referencia si sacamos, salimos, desde el espacio de diálogo? A ver, decís, este problema de discontinuidad y continuidad es mi problema de lectura de la individuación, porque es exactamente lo contrario de lo que dice el verso. Todo lo que es continuo en verso es discontinuo en Simondón y viceversa. Por supuesto, para mí es un lugar de continuidad. Es también un umbral exactamente nombrado así, el que Simondón piensa, piensa y con el que Simondón piensa, otro pasaje que es entre ser vivo y ser pensante. Salto, pero usted, en este es la 242. Hay que buscar ahora entre este como es. Que es esta nota al pie, es una pequeña nota al pie donde dice, no, no, no es que hay algunos seres vivos que son pensantes y otros que no son pensantes. Todos son pensantes, pero algunos lo necesitan menos que otros. Los animales lo necesitan un poquito menos, pero nada nos parece que decir que haya. Es un pasaje de umbral. Ahora, la operación del cristal en orden epistémico. Ver un tigre, percibir un ser vivo, es cristalizar. Mismo grito de guerra contra el elemorfismo. Percibir algo, particularmente un niño que ve un gato o que ve un tigre, no es reconocer su forma. Ahí veo. El cuadrado, el círculo, es más generalmente las formas simples y pregnantes. Son esquemas estructurales más que forma. Puede ser que esos esquemas estructurales sean innatos, pero no bastan para explicar la segregación de las unidades en la percepción. La figura humana, con su expresión amistosa a Wosting, la forma de un animal con sus caracteres exteriores típicos, no son tan pregnantes como el círculo o el cuadrado. Portman observa en su obra titulada Animals for Unfactions, que la percepción de un león o de un tigre no se borra, aun si tiene lugar una sola vez en una cría muy pequeña. Eso supone que los elementos geométricos simples no tienen importancia. Sería muy difícil definir la forma del león o del tigre y los motivos de superaje a través de caracteres geométricos. Más bajas generas, conviene. En realidad, entre un niño muy pequeño y un animal, existe una relación que no parece tomar de las buenas formas esquemas perceptibles. El niño muestra una asombrosa actitud para reconocer, para percibir en los animales que veo por primera vez, las diferentes partes del cuerpo. Incluso si una similitud muy débil entre la forma humana y la de los animales obliga a excluir la hipótesis de una analogía exterior entre la forma humana y la forma de los animales. Antropocentrismo no más que el otro. De hecho, es el esquema corporal del niño el que está comprometido en la percepción. En una situación fuertemente valorizada por el temor, la simpatía, el miedo, es la tensión, es el grado de metaestabilidad del sistema formado por el niño y el animal en una situación determinada, lo que se estructura en percepción del esquema corporal del animal. La percepción faxa aquí, no solamente la forma del objeto, sino también su orientación en el aspecto, su polaridad que hace que esté oculto o parado sobre sus patas, que te cara o que huya, que tenga una actitud hostil o posteada. Si no hubiera una tensión previa, un potencial, la percepción no podría conseguir una segregación de las unidades que es al mismo tiempo el descubrimiento de la polaridad de dichas unidades. La unidad es percibida cuando puede hacerse una reorientación en el campo perceptivo en función de la polaridad propia del objeto. Percibir un animal es descubrir el eje cífalo-caudal y su orientación cífalo-caudal. Percibir un animal es retener su eje que va de las raíces a la extremidad de las ramas. Salto, párrafo después, ¿quién aparece? Es cristal, en el medio del niño y del tigre. Por esta razón, toda la doctrina que se limita a privilegiar el dominio de realidad para hacer de él el principio de individuación es insuficiente. Se trata del dominio de la realidad psicológica o del de la realidad material. Quizás incluso se podría decir, perdón, es posible decir, que sólo existe realidad individualizada en un mixto. En este sentido, y es como todas las veces en la individuación, va a repetir lo que quiere decir y lo va a repetir, intentaremos definir al individuo como realidad transductiva. A través de esta palabra queremos decir, ah, nos va a decir lo que quiere decir por transductiva, eso es un algorón, que el individuo no es ni un ser sustancial como un elemento, ni una pura relación, sino que es la realidad de una relación metastable. Si la aparición del individuo hace desaparecer el estado metastable, disminuyendo las tensiones del sistema en el cual aparecen, tensiones del sistema necesarias a la percepción del individuo de correntismo, el individuo deviene por entero, entero, estructura espacial, inmóvil e indevolutiva. Es el individuo físico. En cambio, si esta aparición del individuo no despliega el potencial de metastabilidad del sistema, entonces el individuo es viviente y su equilibrio es el que mantiene la metastabilidad. Se trata en este caso de un equilibrio dinámico, que supone en general una serie de estructuraciones sucesivas nuevas, sin las cuales el equilibrio de metastabilidad no podría ser mantenido. Un cristal es como la estructura fija dejada por un individuo que habría vivido un solo instante el de su formación, o más bien, un tendría la actividad del pensamiento, un mutante y simultante, un proceso preparado en el mundo. Creo que, ¿eh? Podríamos buscar en particular el fundamento del poder de descubrimiento de la analogía. El hecho de haber resuelto por medio de cierto esquema mental los problemas del campo limitado de nuestro contenido de pensamiento, nos permite pasar constructivamente a otro elemento y reformar nuestro entendimiento. Este es, al menos, un esquema propuesto para interpretar una de las evoluciones del pensamiento, que no se deja reducir ni a la inducción pura, ni a la deducción pura. Si dejamos el ser individual, uno puede preguntarse si la realidad social no contiene también potenciales y accesibles. Salto en el mismo párrafo al final. En un estudio muy notable de Pierre Gouillet, se dice que el germen cristalino puede ser suplido, en ciertos casos, por encuentros azarosos, por una correlación de azar entre dos moléculas. Asimismo, quizá, en ciertos estados pre-revolucionarios, la resolución puede advenir, o bien por el hecho de que una idea cae de otra parte e inmediatamente adhiene una estructura que pasa por todas partes, o bien, tal vez, por un encuentro fortuito, aunque sea muy difícil admitir que el azar tenga valor de creación de buena forma. En la colonización, por ejemplo, durante cierto tiempo, hay cohabitación posible entre colonos y colonizados. Luego de golpe, ya no es posible, ya que algunos potenciales han nacido. Y es preciso que brotee una nueva estructura. Y así falta una verdadera estructura, es decir, que salga realmente de una invención, un surgimiento de forma para que dicho estado se cristalice. De lo contrario, quedamos en un estado de desadaptación, de desdiferenciación, comparable al desajuste de Gesser y Karcher. Que ahí faltó la diferencia yo. Vemos aquí, por consiguiente, una perspectiva para crear una ciencia humana. Cita. En su estudio de la relación entre culturas, Leopold Sedat-Senghor adopta una hipótesis que confirmaría el sentido de este principio de heterogeneidad organizada. Puede parecer muy salvado, muy atrevido, saltos realmente descabellados, casi insoportables, autorizados todos por el cristal. No por el ejemplo del cristal exactamente, sino por la operación cristal. La operación cristal apoya a los salvados, no los justifica. Porque si hay algo que no hace Simondón, es justificarse. No más que ejemplificarse al límite de lo insoportable. Saltemos pues a otro salto. A otros saltos diferentes. Que es, creo, un salto al mismo tiempo gestual, temático y composicional. A cuatro patas del animal y el salto a dos patas del bípedo. ¿Cambia algo? ¿Es ese cambio de salto un límite entre animal y humano? La exploración de este salto desordenado fuera del orden progresivo y desarrollo es materia de una danza. El salto como ejercicio de movimiento, como exploración del gesto de entonces. Pero al mismo tiempo, el salto como modo composicional de una danza. Salto entre una batería y una bailarina. Salto animal-humano, como ejercicio del gesto y como modo de composición. Me quedaría una pregunta antes de mostrar la última imagen. La simetría del salto en espacio no es un desorden. Un salto desordenado con los hombros a la misma altura que las caderas. Habla, voy a traducir salvajemente al mismo tiempo. Esto es, perdón, es una captación que se hizo en Francia, pero esto mismo yo lo vi en el Centro Cultural San Martín. Acá se le va a dar un salto. Es un montaje. No. No podía funcionar. El problema, ¿por qué no podemos traducir? Porque es un canadá, tal como lo dicen. Bueno, los animales de Canadá... ¡Alces! ¿Cómo puede? ¿Alces? ¡Alces! 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 ¡Caribú! ¡Caribú! Bueno, por ahí, por ahí va. Gracias. Play. Gracias. Soy un fin espectacular, soy el miedo, soy el esfuerzo, soy el soplo. Soy una sola cosa por vez, imagínense la batería es muy fuerte. 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 La batería es muy fuerte.